Raquel y Mar, nuevas invitadas en esta semana. Antes de nuestra entrevista preparativa, vamos a empezar por Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esta semana? Ya con el siguiente encuentro, la vuelta de la esquina. Bien, entrenando muy fuerte, con ganas de llegar al domingo y sumar otros tres. Además, Mar, una de las cosas positivas que se puede sacar ante el líder es que pese a la derrota, el equipo compitió. Estuvo muy intenso, concentrado desde el minuto uno y estuvimos a punto de puntuar contra el líder. Además, Raquel, hay muchos equipos mezclados en esta batalla, es una liga muy complicada, en fin, hay que valorar cada punto y cada esfuerzo que se consiga, ¿no? Sí, cada partido vamos con ganas e intentando sumar algún punto para subir peldaños. Y en cuanto a ti, Mar, ¿cómo te encuentras en lo personal, importante en el equipo y además marcando algún golpe otro? Pues muy concentrada, muy fuerte, con mucha resistencia y a ver qué pasa en el próximo partido. Muchísimas gracias, chicas, y suerte para el partido del domingo. Gracias.